Hola, mi nombre es Efraín Ventura y si eres indisciplinado como yo, aquí te va un truco que puede ayudarte. Este método se llama la estrategia de los dos minutos. Hubo una vez un profesor que tenía un método infalible para que sus alumnos tuvieran la disciplina de pintar todos los días. El profesor pues le dijo a sus estudiantes que pintaran durante dos minutos diario. Y como dos minutos es sencillamente fácil, pues los estudiantes lo aplicaron, no era difícil. Todos los días los estudiantes hacían esto, dos minutos pintaban. Y lo que realmente estaba pasando era que una vez que ellos sacaban el folio y los utensilios que utilizaban para pintar, y pintaban durante dos minutos, internalizaron el hábito. Entonces alargar ese tiempo fue más fácil. Una vez que ya ellos habían internalizado el hábito de pintar durante dos minutos, fue más fácil alargarlo. Algunos de ellos dedicaron hasta una hora y otros hasta dos horas. Y ese es el método que podemos utilizar y que yo he comenzado a utilizar. Solo dedicar, comenzar dedicando no dos minutos, un minuto a las cosas. Solamente un minuto hasta acostumbrarme a hacer el hábito. Y luego va a ser más fácil poder dedicar más tiempo a esa misma tarea durante mucho un tiempo más largo, ¿verdad? Así que usa la misma estrategia. Solo dedícale uno o dos minutos diario a eso que quieres hacer. Y luego cuando internalices el hábito, será mucho más fácil alargar ese tiempo. La estrategia de dos minutos. Ya sabes. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!